Bueno, por fortuna Mazatlán está teniendo muchos eventos de todo tipo. Los eventos deportivos son muy importantes, cultural, educativa, deportivamente, pero también por el tema turístico. En el caso de Mazatlán es un destino que está recibiendo con brazos abiertos este evento. Por fortuna nos está llenando los hoteles de todo tipo, prácticamente llenos. Entre semana también tenemos eventos y ojalá que sea el primero de muchos que se lleven a cabo en Mazatlán. Por lo menos 10 eventos grandes va a haber de aquí al cierre de años. Nada más del MIG, el año pasado recibimos 585 mil asistentes. Hoy estamos esperando alrededor de 600 mil al cierre de años. Debe estar en el top 10 de los más importantes centros de convenciones del país, así como Mazatlán está en el top 10 de las ciudades más visitadas de México, en el top 5 de los destinos de playa más visitados.